Por tanto, gran noticia para Leo Messi, lo necesitaba la pulga en esta recta final de temporada. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos a empezar con Leo Messi con dos noticias. La primera, vamos a hablar de lo que se vio y lo que no se vio en la última exhibición de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. No ha sido una temporada fácil para Leo Messi, seguramente la más complicada de toda su carrera deportiva y también en el ámbito personal. El astro argentino se vio forzado a abandonar Barcelona a mediados del pasado verano y acabó fichado por un Paris Saint-Germain donde meramente mantiene una relación profesional sin vestir sus colores con la pasión con la que defendía la camiseta azulgrana. A pesar de que sus números no han sido del todo malos en líneas generales, sí para el mejor jugador del mundo, este fin de semana el rosarino se vengó de algunos de sus críticos al firmar una de sus mejores actuaciones con la zamarra parisina. Y es que la Pulga anotó un doblete en la primera media hora del partido contra el Montpellier en una intranscendente jornada 37 de la Ligue 1 en el que el vigente campeón de Francia regresó al camino de la victoria después de tres empates consecutivos al no tener ya ningún aliciente en el presente curso. Corría el minuto 6 de partido cuando Leo Messi consiguió abrir el marcador tras un servicio de Kylian Mbappé y una finta de Di María que dejó pasar el balón. Messi, de primeras, batió al portero con la pierna izquierda y empezó a encaminar el fácil triunfo de los locales en el Parque de los Príncipes que se dio sin la presencia en el once titular de Neymar Junior. El segundo gol de Leo Messi llegó en el minuto 20 tras una jugada que comenzó desde el servicio de Donnarumma a Juan Bernat con un control previo antes de conectar con Mbappé que dejó correr unos metros el balón y en su primer contacto asistió a Messi para que, completamente solo dentro del área, se diera el lujo de regatear al portero rival y marcar su sexta diana en la Ligue 1. Minutos después llegaron las dianas de Ángel Di María y Kylian Mbappé para sentenciar la contienda. El Paris Saint-Germain que se proclamó campeón hace unas semanas llega de esta forma a los 83 puntos mientras que el Montpellier que queda con 43 unidades en la posición 13, muy lejos de la competición europea. En cuanto a Messi al menos podrá acabar la dura temporada que ha vivido con una ligera sonrisa tras 11 goles y 13 asistencias en 33 partidos. Por tanto, sin ningún tipo de duda, uno de los mejores partidos de Messi con el Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de James Vardy y vamos a ver con quién se ha quedado el jugador entre Messi y Cristiano Ronaldo. James Vardy es parte de la generación tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo y a pesar de que es consciente del legado de otras figuras del pasado como Pelé, Diego Armando Maradona o Ronaldo Nazario es de los que cree que el futbolista más grande de toda la historia todavía está activo en la actualidad. Desde hace tiempo, durante la temporada pasada, el referente ofensivo de Leicester City se posicionó abiertamente en el debate sobre quién es The What en el mundo del fútbol. Y aunque seguramente también le tiene mucha admiración al máximo goleador histórico del Real Madrid se quedó con el máximo goleador histórico del FC Barcelona. Así es, sin querer entrar en ninguna disputa o polémica Vardy reconoció públicamente que es lo de los que piensan que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Para ti Messi es el mejor de todos los tiempos? Fue lo que le preguntaron luego de que identificar al capitán de la selección argentina como el mejor futbolista al que se ha enfrentado en toda su carrera. Sí, para mí él, Lionel Messi, es el mejor de todos los tiempos. Obviamente que hay mucho debate alrededor de eso, así que yo solo doy mi respuesta y dejó que los demás debatan, sentenció en un Q&A que está compartido en 2020 en el canal Sky Sports Football. En su faceta como futbolista global es el máximo goleador con 7 de balones de oro. Como goleador es el máximo ganador de botas de oro y el máximo ganador de pichichis. Y como orquestador es el máximo ganador de premios al mejor constructor de juego en todo el mundo según la IFFHS. Lionel Messi ha dominado el juego como cañonero, como generador y en su totalidad. No hay duda de que Vardy va sobrado de argumentos para sostener su decisión. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé. Y es que desde Madrid se asegura que hay un acuerdo cerrado ya entre el jugador francés y el Real Madrid. Vemos los detalles a continuación y luego damos la opinión. No hay vuelta atrás. Aunque el silencio y la falta de confirmaciones oficiales haya marcado estos meses en los que se ha hablado de manera constante del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El diario marca asegura que la visita del galo a la capital española de principios de la semana pasada fue el preludio del cierre de su acuerdo con los merengues. La fuente recién mencionada indica que José Ángel Sánchez, director general del conjunto blanco, detuvo todas sus tareas para centrarse en concluir el sí del delantero. De hecho, hubo reuniones con agentes de otros jugadores que tuvo que cancelar para centrar todos sus esfuerzos en una de las operaciones del verano, si no la gran operación del verano. Su éxito dejará fuera de la ecuación a Liverpool, que había regresado Merced a una filtración de The Independent. La ideal de los responsables del Chamartín es dejar que sea el propio futbolista el que dé a conocer su decisión cuando vea conveniente. Desde el primero de enero la directiva podría contactar con él directamente, pero no lo ha hecho. Ha basado su estrategia en confiar en que el francés desea firmar por el equipo con un pasado histórico, un presente exitoso y un futuro esperanzador. La sensación en el seno del Real Madrid es de alegría, de tranquilidad. Se es consciente de que no hay vuelta atrás con Kylian Mbappé, que hará pública su incorporación a la fila de Carlo Ancelotti en cuestión de un par de semanas. Él mismo adelantó que lo dirá antes de la próxima concentración de la selección francesa, es decir, antes de junio. Y desde el canal pensamos que es así y solo hace falta ver lo que dijo Kylian Mbappé en la última gala de fútbol francés donde dijo claramente que ya ha elegido su futuro y ese será más que probablemente el de ser jugador del Real Madrid. Kylian Mbappé hizo historia el domingo al ser elegido como jugador de la Ligue 1 por tercer año consecutivo, algo que nadie había logrado hasta ahora. Mbappé recibió el galardón de manos de Thierry Henry en la trigésima edición anual de los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia, en la que dijo que la decisión sobre su futuro está casi hecha. A falta de una jornada para concluir la Liga, la estrella francesa del Paris Saint-Germain acumula 25 goles y 17 asistencias en 34 partidos, lo que le coloca de forma simultánea como el mejor goleador y mejor pasador en la misma temporada, algo inédito. Ganar una tercera vez seguida es increíble. Gracias a todos los que han votado por mí, dijo Mbappé, quien agradeció a sus compañeros de equipo y a su entrenador por el apoyo que ha tenido esta temporada. Ha sido una temporada un poco difícil, pero hemos hecho nuestro trabajo y hemos logrado el campeonato de Liga, destacó. Mbappé, que concluyó su contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio, rechazó dar detalles sobre su futuro y si dejará al club de la capital francesa para ir al Real Madrid. Explicó que acudió a la gala para participar en la gran fiesta del fútbol francés, pero no para llevarse el protagonismo. A preguntas de uno de los conductores de la ceremonia, dijo que hará el anuncio muy rápidamente, ya que la temporada está casi terminada y que su decisión casi está hecha. Y ya para acabar vamos a hablar de Ángel Di María y es que el salario que pide el futbolista de la Juventus puede ser un impedimento para que llegue al equipo italiano la próxima temporada. La Juventus tiene que mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada si quiere competir por los títulos. La beca se ignora, no ha estado a la altura de esta temporada y la dirección deportiva trabaja para que no se repita lo de esta campaña. Uno de los jugadores que hay que agendar es Di María. El argentino que acaba contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio ha tenido un acercamiento con la beca sin hora y ambas partes incluso ya están negociando. Según apunta Estampa, tanto el club como el jugador esperan resolver cuanto antes el asunto pero hay un problema con el salario. Y es que el Fideo le ha pedido 8 millones más bonus, una cantidad que la Juve entiende que es elevada. Asimismo la citada fuente señala que el jugador no podrá acogerse al decreto Crescita, la conocida como Ley Beckham italiana, un régimen tributario más favorable, ya que debe de llevar dos años residenciados en el país. Todo apunta a que Di María pondrá punto y final a su andadura en el Paris Saint-Germain esta temporada después de casi 7 años. En el verano de 2015 el argentino llegó a París procedente del United por 63 millones de euros. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!